La decisión de elegir un enemigo político o muchos enemigos y meterlo en una sola bolsa, Manieto, Clarín, Lanata, Longobardi, yo y tantos otros, es una decisión inteligente desde el punto de vista político, mezquina, brutal, pero que desde el punto de vista de los votos ellos creen que le da rédito. Yo creo que es la peor decisión política para fragmentar el país y para destruirlo y dejarle una marca que va a llevar muchos años, que es la marca del odio, el juego del amigo y enemigo, pero es una política deliberada, no hay ninguna duda. Y es una política deliberada que incluye seducción tocando a grandes personajes, entre comillas, en su faz más vulnerable, que es la vanidad. A gente como Víctor Hugo Morales, José Pablo Feynman, para nombrarte algunos, Kirchner o Cristina en algún momento les tocaron el lado más vulnerable que tienen, que es la vanidad. Prestigioso periodista, el sartre argentino. Primero, después de tocarles el lugar de narcisismo primario que los hace tambalear, especialmente a gente como la que te estoy nombrando, después vienen las invitaciones. Te invito a dar una charla a tal lado por la ley de medios, cobrada. Tenés un programa en Canal 7, otro en Canal de Encuentro, otro en Radio Nacional. Esa mezcla, esa estrategia brutal, muy bien pensada, la extendieron hasta el hartazgo. Y la mejoraron, compraron medios, se vincularon con empresarios que tienen una deuda de por vida con ellos, como a mi entender el caso de Cristóbal López. Es una política deliberada que pudo haber sido exitosa, pero que va a tener un límite. Porque el día que el proyecto político se empieza a deshilachar, y yo creo que en algún momento se va a empezar a deshilachar, todas estas personas que yo te nombro, verdaderamente van a... A mí hoy me preguntaban y yo decía, ¿qué te genera? Me da pena y me da tristeza, porque era gente prestigiosa, que se vanagloriaba de su coherencia, y realmente va a terminar embarrada en una especie de bolsa donde lo van a comprar con Gómez Fuentes, Neustadt, José María Muñoz y tantos otros. ¿Te parece que hace propaganda? Perdón, ¿y vos creés que no? ¿Alguien cree que no? La pregunta sería, ¿alguien cree que no? En esta época para mí es como una señal de resistencia, ¿sabés? Es como decirle al poder de turno, estamos de pie. Nos quisieron joder, nos quieren joder. No soy el único, soy algunos de ellos, pero seguimos de pie. ¿Lo decís por la denuncia de Che Garay? Sí, por la denuncia de Che Garay, por el hostigamiento y la descalificación del gobierno, porque cada vez que escribo una nota en La Nación o en El Cronista, en vez de discutir y enriquecerse discutiendo políticas, hay insultos y descalificaciones, lo que demuestra que no tienen argumentos más o menos lúcidos para rebatir algunas ideas. Porque desde el año 2004 se encargaron de vaciar a los programas periodísticos de ministros, ni que hablar de presidentes, ni que... Trabajo con libertad, eventualmente puedo tener visiones... Eventualmente no, seguramente tengo visiones distintas con los accionistas del canal, con todos los accionistas del canal. Agradezco el lugar de poder discutir esa visión es distinta, no que me la paso discutiendo, pero cuando se produce alguna discusión, yo discuto y la gente sabe quién soy yo. Así que yo no necesito demostrar nada. Ahora, si vos me decís... ¿Te gustaría trabajar en otro lado? Yo puedo trabajar en cualquier lugar donde pueda decir lo que digo siempre. Donde pueda denunciar, donde pueda opinar, donde pueda entrevistar, como lo hago en América. O en la red. Digo, vos me haces una pregunta y la respuesta es... Yo les digo a los que dicen, che, bueno, vean los programas, escuchen la red. El programa del domingo que viene va a tener una investigación periodística que si se confirman los datos que tenemos va a ser un escándalo político que va a llegar bien arriba. Gracias. 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 Gracias.